Muy buenas tardes Guillermo y también a toda la audiencia en la jornada de hoy la fiscal Teresa Sosa confirmó que pidió la captura internacional de esta estudiante María Belén Huitinslow que está en este caso procesada supuestamente por haber comprado notas en la Universidad Católica de Asunción. Lo que dice la defensa de esta joven que también es la misma que en su momento denunció a Kriscovich por presunto acoso sexual es que justamente este caso, en este caso ella es incluida como una de las supuestas compranotas un año y medio después de que este caso haya iniciado y como medida de represalia por la denuncia que ella hizo. Su abogado conversó con nosotros y decimos su abogado porque en realidad la fiscalía también le ha quitado la personería jurídica a este representante legal y ha dejado a esta joven sin abogado que está ahora ella refugiada en Uruguay y bueno el abogado de todos modos desde aquí acompañándola como puede nos mencionaba que esta orden de captura internacional no corresponde y que además su cliente ya tiene estatus de refugiada en Uruguay y que por lo tanto ella no puede ser detenida en el país uruguayo. Vamos a ver lo que decía el abogado justamente. Manifestó que iba a decretar la orden de captura internacional de mi cliente. Eso no es posible. Mi cliente está bajo el régimen de refugiada en Uruguay y las instituciones en Uruguay son muy diferentes a las de Paraguay. Si funcionan las instituciones allá jamás Uruguay va a entregar a una persona que está bajo el régimen de asilo, de refugio político. Ella tiene un estatus de refugiada transitoria mientras que se resuelva el estado definitivo de ella en la República de Uruguay. Mi cliente se fue a pedir refugio a Uruguay mientras Criscovic esté en ese cargo en el Consejo de la Magistratura. El día que Criscovic no esté, sea porque la CEP, la Conferencia Episcopal Paraguaya, se ponga los pantalones largos y haga lo que tenga que hacer, mi cliente vuelve. Porque hoy Criscovic es un juez de jueces. Es una persona con mucho poder y está litigando con particulares. Y nuestra Constitución es bien clara. Usted o yo cuando litiguemos tenemos que litigar si litigamos en igualdad de condiciones. Y Criscovic no es igual a usted o a mí, ni a ningún paraguayo. Él es el patrón de un juez. Él decide si el juez va a salir o no va a salir. Él decide qué juez va a entrar y qué no va a entrar al poner la interna. ¿Le parece a usted que un juez o una jueza va a poder salir en contra de Cristian Criscovic si sabe que su cargo está en juego? Era lo que decía Juan Martín Barba, representante legal de María Belén Huitinslón, quien está con estatus de refugiada en el Uruguay después de que se haya ordenado su captura primero a nivel nacional y ahora ya a nivel internacional. Lo que ellos también habían explicado en su momento, Guillermo y audiencia, es que esta orden de captura se da porque el Ministerio Público no la habría notificado sobre esta audiencia a la que ella tenía que comparecer y ya que ella no sabía, no compareció, entonces después se dicta ya su captura. Así es que ella termina en el Uruguay. En términos procesales, esto comienza realmente con la denuncia de ella contra su profesor. En ese momento, finalmente esa causa se desestima. La justicia dice que fue nada más un galanteo. Posteriormente a ella la incluyen en este caso de las compras de notas donde está siendo procesada y además enfrenta otro proceso donde Cristian Criscovic le pide 450 mil dólares como reparación por los daños por la denuncia que ella le hizo en su momento. Es la situación en general más o menos de este caso bastante complejo ya a estas alturas y que tiene realmente cinco años en términos procesales desde la denuncia que ella hizo hasta aquí y bueno, termina con esta joven estudiante refugiada en otro país.